¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Valcraft Z4 Y estamos con mi esposo Dani, Oli Oli, que digo que no funcionan las burbujas Hay que hacerlas naturalmente No, no hay que hacer eso, no Bueno, ven que Caramelo me tenía que decir algo Si, que eres una dueña muy mala No, no soy una dueña Muy mala ¿Por qué te sales así? ¿Así como? Con el warbook pudiste abrir la puerta Porque me da pereza Ay vaya, a ver Caramelo Hola Caramelo, ay que cosita Es tan hermosa, es que míralo Es una cosa preciosa Por favor matalo, está sufriendo No Dice, hola, estoy muy triste El tío Dani, ahora que hiciste Qué bendigo Dani No, ah, el tío Dani Se supone que yo soy el padre, ¿no? Bueno, pues estaba un poco confundido Hay que hablar con él Claro, claro Estaba jugando conmigo Y me tiró mi pelota Aquella que parece de baloncesto Y me la tiró Y no sé dónde está En cuanto supo que no la encontré Se fue Vaya, tan típico de Dani Porfa, ayúdame a encontrarla Encuentra la pelota de Caramelo ¡Claro que la buscaré! A ver, perro Pelota tuya Orfatea ¡Busca! No le pegues a Caramelo No le he pegado No le vayas a pegar a Caramelo ¿Qué? No te atrevas ¡Dani! ¿Se puede caer? No Dijo Caramelo ¡Pasquía! ¡Puente a buscar la pelota! ¿Yo? Tú la aventaste y la perdiste Bueno, pues el que enfate Y que busque Ayúdame a buscar ¡Ándale! Yo se la tiré ahí a la lava Pero... A la lava No me acuerdo en qué volcán Falta luz aquí, ¿no? ¿Así? Como siempre en tu casa Siempre falta luz ¿Correo? No, no tengo Vale Nadie, ¿no? No, nadie Vaya Ayúdame a buscar la pelota Ay, pinche perro ¿Pero para qué tienes olfato? ¡Ay! ¡Que está cachorrito todavía! Ay, ¿por qué hablo de esto? Pinche inútil No le hables así ¿Quién dice? ¿Cómo voy a tirarle la pelota yo en casa? Ay, sí eres capaz ¿Qué va? Yo se la tiro a allá A lo mejor hasta aquí abajo A ver, busca A ver, yo busco arriba Pero tenías que estar jugando con la pelota en casa, ¿verdad? No, yo estaba en el campo, pero bueno Ajá, en el campo Que el perro diga lo que tenga que decir, ya ves tú Que yo confío mucho en Caramelo, ¿sí? Ajá, te falta luz aquí, Caramelo Nada, se buggea Vaya Esto Vaya Vaya A ver, aquí no está Voy a ver al baño De casualidad Que haya botado por algún lado Yo estoy mirando por la cueva A ver si Salió botando o algo ¿Por la cueva? Ah, por la mina Bueno, sí, la mina Ay, que me espantaste Ya estamos ¿Cómo te voy a espantar si estás en una habitación de Emi? Porque no te vi entrar Mira, si está encima de un árbol o algo Eh, no Encima de un árbol Entre las hojas No, encima de la copa ¿Cómo se la llevó Papá Noel? De trineo No, ¿por qué? O en el tejado, aquí A ver, voy al tejado ¡Ah! Se me olvida que no traigo el jetpack Ahora Madre mía A tú se lo olvida todo ¡Aaah! ¿Dónde dejaste la mendiga pelota, Dani? Yo no la dejé Yo la tiré ¿Para dónde la aventaste? No sé, rebotó Yo la reventé para la cara al perro Pero no me hizo ni caso ¡Qué grosero me parece! Es con el pobre caramelo ¡Ay! Oye, cómprale otra y ya está ¡Que no! ¡Ay, cómprasela tú! Además, él quiere esa Si mi perro te quiere esa No, no, no Sí, sí, sí Búscala tú Que tú la... ¿Dónde? Aquí está Que tú se la aventaste ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Ese qué? Ah, no sé Ya has dicho Aquí está ¡No! ¡Ay! Ya lo dije Aquí está ¿Buscaste en la cocina Y en donde tenemos los vinos Y eso? No ¿No miraste tú ahí? ¡No! ¡Me fui a la cueva! ¡Ay! Los vinos No A ver, aquí arriba Tampoco ¿Esta la tiene Camilo? Camilo no la tiene No lo sabes Igual es un envidioso de mí Ajá, a ver esto ¡Lo encontré! ¿Qué hace aquí, Dani? ¿Dónde? Aquí No se pregunta al perro ¿Cómo que al perro? Si tú fuiste el que lamentó ¿Yo no? ¿Cómo que no? A ver No, el perro miente ¡Ya la encontraste! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Uh! Oye, no me la has dado La pelota No Se la di a Caramelo A ver, me la he dejado Para que la vuelva a ir a tirar ¡No! ¡Nee! ¡Ah! Vale, tengo que poner esto Ya está Ya, espera ¡Ah! Necesito Uy, pensé que me iba a morir Vaya Me caes arriba ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? Nada ¿Qué dijiste? No dije nada Sí, dijiste algo Nada Sí, dijiste algo Ay, cansina Ay, pesado Ay, cansina Ay, pesado ¿Qué haces? ¿Qué te más pierdo? ¿Qué te más pierdo? ¿Qué te más pierdo? ¿Qué te más pierdo? ¿Qué? Ay, mía El árbol solar, tú Pues si así es Así se tienen que poner Créeme que no lo pongo así por gusto ¿Seguro? Segurísima Es un tanto extraña ¿Perdona? ¿Perdonada? ¡Nada, nada, nada! Yo no soy extraña No No ¿Qué va? No Ay, no, 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 no Y no, 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 no No, porque ya puse una Hazme un favor En uno de los cofres de ella Dentro, creo que en el del industrial Que está en la parte de arriba Hay una llave inglesa ¿Me la puedes traer, porfa? Ya estamos Ya estamos mandando Te lo estoy pidiendo, por favor No te estoy mandando A ver No sabes el cofre, ¿verdad? No Ni ideal ¿Es naranja? Eh, sí Una llave inglesa ¿Sabes lo que es una llave inglesa? Ay Esta manera de interpretar la llave inglesa Ay Te ha caído un bloque Sí, sí, sí A ver, esto aquí Esto aquí Y esto acá Y me falta Abajo, abajo Tres años más tarde Ah, mira ¿Me la aprecias? No, te la doy A ver Arriba la tienes Gracias Ni nada Ese es Perfecto Es que si lo rompo con la manita Fue, dame, por favor No me la da ¿Es en serio? ¡Nani! ¡Nani! Ay Dios Gracias Ay, Dios mío Dame paciencia Por favor Listo, ahora Como me des a mi fuerza Ay Ay Hasta ahora pensé algo Dani ¿Dónde vas? Estoy yendo para tu casa Apenas ¿En serio? Sí Ven ¿Qué quieres ¿Qué quieres? Además de arrumacos Estoy muy cansado Hoy, ¿eh? ¡Arrumacos! Me tendrás que convencer No sé yo Ah, ¿sí? Sí, me vas a tener que convencer Yo estoy muy cansado Ah, mira nomás Ay, nomás Yo quiero otro bebé ¿Otro? Sí Que muy cansado Tener niños Que no Yo quiero otro bebé Bueno, va Bueno Venga, va Arrumacos Arrumacos, va Pero quiero una compensación Luego, ¿eh? ¿A qué compensación? ¿De qué? Hombre ¿De qué? Más arrumacos Luego sin niños Ajá 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 Eh, no ¿Cómo que no? ¡Ay, a un niño! ¡No! ¿Cómo que no? Oye A ver, ¿qué es eso de no? ¡No! Yo quería una niña Ya, bueno Pero No pararemos hasta que tengamos a nuestra niña Y ya dije No sé si vamos a poder alimentar a tanta familia Sí Oye, ¿por qué le lleva a la puerta de la cara? Oye, ¿pero cómo lo has llamado? ¡Zuni! 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 ¿Pero qué es niño? Sí, está bien Es Zuni Pero es niño Es Zuni Yo quiero que se llame Zuni Pues nada ¡Ay, mía! ¡Ay! Fuera, no queremos publicidad ¡Mía! ¿Qué es que hagan a Zuni? Sí, dame ¡Mía! Pero no me lo tienes al suelo ¡Adi, chico! ¡No! ¡No! ¡Adi, chico! ¡Pero es que ya te gusta hacerle así! Que así se le quita el miedo Oye, si se lo presentamos a su hermano Bueno, igual se coge un poco celoso Pero bueno No creo Cuidado que ha cogido Ha metido un estirón últimamente ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Por qué? Porque está con el padre Y el padre lo cuida bien ¡Ay, claro! Claro, sí Vas a llenar de chuchas todo el día Y no lo alimentas bien ¡Qué chuches! ¡Qué chuches! Si está hecho un mozo hecho y derecho ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! Zuni Zafuni Mira que... Ábreme la puerta, hijo ¡Dejá! ¡Mira toda Luri cómo ha crecido! ¡Danone! ¿Quién más grande que tú? ¡Ay, normal! ¡Qué bueno! Yo soy muy enanita ¡Mira! Ha salido a los genes del padre Eh... No ¿Por qué tiene los ojos verdes? Es que no son verdes Son como color miel Bueno, sí Entre el tuyo y el mío Sale miel A ver, tampoco es miel No te pases ¡Es miel! No es miel No Toma, coge a tu hijo ¡Ey! ¡Oye! ¡Cógelo! ¡Mira, Danuli, tu hermanito! ¿Y cómo se voltea? ¡No, no era! ¡Sabe grosero! ¡Oye! ¿Qué? Tiene un nuevo papá, dice ¡Hijo, que te reviento la vida! ¡Mira! ¡A mí no te me vengas tontito Que te meto un hachazo, eh! ¡Ya me está poniendo rebelde! ¡Ya está entrando en esa edad! ¡Madre mía! Está claro que ahí La adolescencia está saliendo tu madre ¡¿Perdona?! Perdonada estás Como el siguiente salga así Mal vamos, eh ¿Esto será tu culpa? ¿Tus genes? ¡Claro, claro! Sí, sí Sí, sí, tus genes ¡Claro, claro! Me voy a llevar a Zuni a la casa Ya has presentado a Zuni, Danuli ¿Y al tercero cómo lo vas a llamar? ¡No, ese! ¡Quiero que sea niña! No pararemos hasta que tengamos una hija Pues... Si el próximo lo pido yo Se queda en mi casa O sea, es verdad ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No! A ver, pues estoy ya compartida No Pues nada, vente a casa, Vivi Bueno Vale Eso sí lo acepto Vale ¿Entonces puedo destrozar esta? ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué no! ¡Ugh! ¡Qué aburrida eres! ¡Ugh! ¿Qué es? ¡Si es la... ¡Es la herencia de nuestros hijos! Con mi mega castillo tiene suficiente ¡Ay, claro que no! Anda, mete al niño a la cama Y vamos a hacer arrumacopa Vale Arrumacopa ¿No le has metido en la cuna? No No le tienes ni una cuna ni nada al niño De verdad ¡Ay! A ver, espérame Ahora se lo pongo ¡Ay! ¡Tú tampoco le pusiste nada a Danuli! Así que no me estés molestando Normal, porque Danuli estaba todavía conmigo ¡Ay, claro! ¡Ajá! El niño ha salido fuerte y un poco rebelde ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! Mmm, aquí había cosas que le podía poner a Zuni ¡Ja! ¡Claro, claro! ¡Que sí! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! Y así nos tiramos toda la vida ¡Es que no lo encuentro! Vaya Mala madre ¿Perdona? ¡Perdonado! ¡Ay, mira! ¡Toma! ¡Prepárales, mamita! ¿Me perdona? Sí, ven Le voy a preparar comida Si va Bebeteta ¡Mamila! ¡Mamila! ¿Cómo que mamila? ¡Ay! ¿No sabes lo que es una mamila? Esto es una mamila A ver A ver ¿No será un biberón, no? Sí Es una mamila No, aún es muy pronto No, biberones no Pecho Entonces no hay arrumacos Ah, pues nada Pues no hay arrumacos ¡Me da aquí! ¿Me, me? ¿Perdona? Dime Que me voy a hablar con mi hijo Que me dé arrumacos Y amor Como tú Solo me das odio No te doy odio Pero, bueno Espero que les haya gustado mucho este videito Con nuestro nuevo hijo Zuni Deja de echarte pedeces Que está el niño No, no, no No es del niño Voltea para arriba Ha salido para mí Menos Ahí, ahí Así que nada Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Chaito Adiós El niño huele mal Que no eres tú Adiós Chaito